Hola amigos, hoy queremos averiguar qué tipo de persona eres, por eso necesitarás una hoja de papel, un bolígrafo y escuchar cuidadosamente cada una de las preguntas. Escribe las respuestas que consideres correctas y luego te diremos qué debes hacer. No pienses demasiado en la respuesta e intenta responder rápida y sinceramente. ¿Estás listo? Entonces adelante. Imagina que estás en una isla desierta con una persona desconocida. Ninguno de los dos recuerda lo que sucedió, pero solo tú tienes una botella de agua. ¿Qué harías en esta situación? A. Te beberías el agua tú mismo. B. Compartirías el líquido con el desconocido. Eres el dueño de una compañía que está muy cerca de la ruina. Para salvarla necesitas urgentemente una gran cantidad de dinero, pero solo hay una solución para este problema. ¿Qué harías? A. Vender a tus mascotas favoritas por 100.000 dólares. B. Dejar que la compañía quiebre. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones elegirías? A. No tener amigos por 10 años. B. Nunca volver a tener internet. ¿En qué mundo preferirías vivir? A. En un mundo donde tú eres el gobernante. B. En un mundo donde no hay sufrimiento. Ahora piensa y contesta honestamente. ¿Qué situación te gusta más? A. Tienes una gran casa pero no tienes familia. B. Tienes una familia y una casa pequeña. Imagina que tienes dos posibilidades increíbles. ¿Cuál elegirías? A. Ser un verdadero profesional en cualquier área. B. Continuamente adquirir nuevas habilidades. Esto seguramente no pase en la vida real. Pero por ahora dinos, ¿qué harías? A. Comerte 50 arañas vivas. B. No volver a comer tus platos favoritos. Estamos seguros de que has visto muchas películas sobre espías y agentes especiales. ¿Recuerdas al menos una? Genial, ahora pasemos a la pregunta. ¿Qué elegirías? A. Convertirte en espía pero no tener amigos. B. Tener un trabajo aburrido pero muchos amigos. Supongamos que los científicos de nuestro planeta decidieron dividir en dos grupos a toda la población. ¿En qué grupo estarías? A. El que explora el cosmos. B. El que estudiará el mundo submarino. Has conocido a un mago que puede darte uno de los siguientes poderes. ¿Cuál te gustaría tener más? A. La capacidad de ver el futuro. B. La oportunidad de regresar al pasado. Si te dijeran que a partir de mañana solo puedes comer un tipo de comida, ¿cuál sería? A. Dulce. B. Picante. La siguiente pregunta es bastante extraña pero permite determinar fácilmente el carácter de una persona. Entonces, ¿qué elegirías? A. Lavarte la cabeza con champú de cucarachas. B. No lavarte tu cabello durante 5 años. Imagínate que estás en el techo del piso 16. En una mano tienes un teléfono móvil muy caro y en la otra tienes un gatito hermoso con el que te estás tomando una foto. De repente una persona loca te exige que dejes caer el teléfono o el gatito hasta el primer piso. De lo contrario te arrojará del techo. ¿Qué elegirías? A. El gatito. B. El teléfono. Es hora de conocer los resultados de la prueba. Si la mayoría de tus respuestas son la opción A, esto significa que eres una persona que aspira a la independencia y a la libertad financiera y que también te gusta mucho llamar la atención. Y para lograr tus objetivos estás listo a hacer cualquier cosa. Si la opción B es la que más aparece en tus respuestas, entonces te puedes considerar una persona abierta, creativa y benevolente. Probablemente tengas muchos amigos que aprecien tu sinceridad y tu ayuda. Eres una persona que alcanza logros poco a poco y nunca engañas a la gente para beneficiarte. Para conocer con más precisión tu personalidad te invitamos a que observes estas imágenes y nos digas lo primero que ves. A. Una niña. B. Un caballo. Si ves a una chica en la imagen, entonces eres una persona tranquila, llena de fuerza, con pensamientos racionales y una visión exacta de los problemas y cómo resolverlos. Si en primer lugar notaste dos caballos, necesitas un descanso completo. Además piensas de manera creativa y diferente y tienes un enfoque no estándar para cualquier tarea. A. Una mujer con un paraguas. B. Un hombre con el pelo rizado. C. Un velero. D. Humo de una tubería. Si elegiste la opción A, intentas de todas las formas posibles protegerte de las diversas amenazas del mundo exterior. Necesitas encontrar más tiempo para la creatividad. Si primero notaste los contornos de la cara de un hombre, entonces te diferencias por tu astucia e ingenio, lo que te ayuda mucho en la vida. Siempre estás abierto a las cosas nuevas e interesantes. La opción C es elegida con mayor frecuencia por personas a las que les gusta planificar su futuro y establecer objetivos a largo plazo. Prefieren pasar más tiempo con la familia y sus seres queridos. Las personas que eligen la opción D están ansiosas por viajar y adoran las caminatas. Muchos de los que primero ven en el cuadro el humo están demasiado ocupados con sus propios asuntos y necesitan descanso y paz. A. Aeronaves. B. La guitarra o las cuerdas. C. Las nubes. Si lo primero que notaste fueron los aviones, lo más probable es que quieras viajar y te guste descubrir constantemente cosas nuevas e inesperadas. La opción B indica que eres el alma de la fiesta y tienes un montón de amigos. Por lo general eres una persona muy alegre, pero cuando necesitas resolver algún problema, de inmediato te conviertes en una persona seria y razonable. Las personas que eligen las nubes se caracterizan por ser personas soñadoras. Si elegiste esta opción, entonces eres una persona muy amable y sincera. Esperamos que te hayamos ayudado un poco a entenderte a ti mismo. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto.